Hola chicos, ¿cómo están? Seguimos bien, si el día de hoy miren dónde me encuentro Y miren cómo estoy El día de hoy estoy acá de noche, ¿saben por qué? Porque he venido, porque a esta hora hay menos gente acá en la calle Y para salir me he puesto mi protector facial, que ahora tenemos que usar todos Y mi mascarilla, ¿no es cierto? Para protegerlos del coronavirus Entonces, estoy yo, miren, en qué lugar A ver Muy bien, estoy en el parque, en el parque cercano a mi casa ¿Y para qué yo habré venido al parque? ¿Para qué quieren ustedes saber? A jugar, me dicen porque es lo que venimos al parque, ¿no es cierto? A jugar, pero no, porque de noche al parque nos gustaría jugar ¿Para qué más venimos al parque? A conversar, también, acá están las bancas Pero tampoco hoy día yo he venido a conversar ¿Saben por qué? En esta época no podemos estar saliendo mucho Entonces, yo he venido al parque a enseñarles algo Algo para compartir con ustedes, algo que sucede acá en mi comunidad Ustedes están viendo al parque de repente un poquito desquidado, un poquito sucio Porque por lo de la pandemia no se está saliendo necesito Lo que yo he venido a enseñarles, lo compartí con ustedes, es esto Miren, en mi comunidad, chicos El día de hoy yo les voy a compartir, ¿no? Lo que celebramos acá, en agosto Porque el propósito del día es que ustedes mencione Que fiesta, ¿no? Que mencione en qué fiesta ustedes participan junto con sus familias Cómo participan en esa fiesta que hay en su comunidad Donde ustedes viven, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir la fiesta de mi comunidad Y en mi comunidad en el mes de agosto Celebran un homenaje a Santa Rosa de Lima Que está aquí Vengan para que vean Vengan para Está un poco sucio, está oscuro No le están dando mantenimiento Como en la pandemia Pero yo creo que sí se lo grabé La carta fantástica Sí, está en una vitrinita de libro El candado lo voy a tratar de abrir A ver si la cámara se puede acercar Entonces, acá está Santa Rosa de Lima Dentro de una vitrina ¿No? La tienen acá guardada Todo el año Y la sacan solamente en agosto Donde le rinden homenaje Ahora le vamos a Vamos a entrevistar a una persona de la comunidad Para que nos explique cómo es ese homenaje que le rinden Entonces, vean acá Ella está ahí guardadita, está ahí lisita ¿No? En su vitrina Yo la voy a cerrar La voy a cerrar Y le voy a poner su candado Otra vez Y ahora nos vamos a ir ¿No? Porque esto está con el rasado Lo voy a cerrar Y nos vamos a ir A mi casa Para que veamos entrevista A nuestro vecino Muy bien chicos Entonces, ahora les voy a presentar Al señor Luis Lengua Buenas noches Buenas noches El señor Luis Lengua es mi suegro Y es un vecino de la comunidad Nosotros vivimos acá en San Martín de Porras Entonces, el señor es laico Comprometido 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 De la capilla Madre de Cristo Que está acá A una cuadrita de nuestra casa ¿No es cierto? Preséntese señor Saludos Buenas noches queridos niños Yo soy el laico comprometido Luis Lengua Ramos O sea, laico comprometido Es una persona que Puede estar casada Pero que realiza algunas acciones Que Para suplir a los sacerdotes En las celebraciones Lo único que no se puede hacer O el laico comprometido Es Realizar la consagración ¿Y qué es la consagración? Diríamos, ¿no? La consagración es Convertir el agua El pan y el vino En el cuerpo y la sangre de Cristo Para eso Existen los sacerdotes Los que realizan eso Y se preparan Como diez años Para poder realizar eso Y además Que realizan Un compromiso Que Los va a llevar Más directamente Hacia La gloria de Dios Muy bien En nuestra capilla Madre de Cristo Donde usted participa Dígame ¿Qué santos O qué vírgenes Tenemos ahí? Bien Nuestra comunidad O nuestra capilla Que es Madre de Cristo Está conformada En estos momentos Por Varias asociaciones Que cada una Tiene Una Imagen patronal Algunos Tienen A A Santa Rosa De Lima Lo tienen A San Juan Tadeo Lo tienen A Rosa Mística A Madre de Cristo Y Al Señor El Señor De los Milagros ¿No? Que son Los más conocidos Los más conocidos Por el momento Ajá Cada asociación Escoge un patrón Y le rende su homenaje Claro Entonces Ellos Se paran O se preparan La misma asociación Para Rendirle homenaje A su patrón ¿No? Ya Y en agosto ¿No? La asociación Que se llama La que está acá Al frente de la capilla Santa Rosa De Lima Ya Le renden homenaje A Santa Rosa De Lima Cuéntenos Cómo Cómo lo celebran De qué manera A ver Ellos se preparan De acuerdo Tienen una asociación Esa asociación Tiene unos mayordomos Los mayordomos Se encargan De realizar La celebración En su conjunto De la De la fiesta De Santa Rosa De Lima ¿En qué consiste esto? Consiste En Realizar Nueve días Antes De que se cumpla La fiesta De Santa Rosa De Lima Unas celebraciones Que se llaman Las novenas En estas novenas ¿Qué se realiza? Se hace una celebración El rosario A la Virgen María Alguno Un recuerdo De la vida De Santa Rosa De Lima Algunos milagros Que se realizan También Ha realizado Esta Esta Santa Por la Que ha sido Canonizada Y Después de eso De esas Nueve días Se realiza Lo que se llama La noche antes La preparación No La preparación De la fiesta Para el día Treinta De agosto Entonces En esa fiesta Después De los nueve días Comienza El arreglo De El anda Allá Ya Y a la vez Como es Una Una Santa Peruana También Llegan Los juegos Metánicos Se realizan Las orquestas Vienen a participar Ahí Hay bailes Esa noche Hay también Muchas cosas Que tiene De acuerdo A la asociación De acuerdo A como Como hayan Trabajado Para poder Realizar Esa Fiesta Hay castillos Ya No El mismo Ya El día Del Treinta Se realiza Una misa Ya Porque ya El día anterior Lo han arreglado Flores Le han puesto Flores Lo han puesto A la virgen En En su banda Y entonces Se realiza La misa Y después De la misa Sale Proyección La virgen Ya Por toda la comunidad Por toda la comunidad Recorriendo Varias calles Visitando A todos Los Feligreses Que Tienen Por Por conocimiento De la vida De Santa Rosa De Lima Y más que todo Que Quieren Ellos Tener Algún Favor De ella Luego de esto Llega A A su local Se Comienza La fiesta No Hay castillos Hay Hay vaca loca Hay Este Comida Para los Todos Los Participantes O la gente Que acude O que ha estado En la procesión En la procesión Y dígame Y dígame Que comidas Normalmente Ofrece Normalmente A ver Depende De lo que haya Trabajado En ese Año Ya Entonces Puede ser Carapurca Arroz Con Pollo Ah Mire Este Pollo A la Brasa Puede Puede Tamales Creo que me dijo Tamalitos No Puede También Para los Niños Y jóvenes Los que no Le gusta Tomar su Traguito Su Cervecita También Le preparan Su Chicha Morada Su Chicha Hijora Su Aguadito Aguadito Entonces Es Una fiesta Patronal Muy Bonita Que Cada vez O cada año Va creciendo Ahora en este año De pandemia Todavía No No se sabe Cual va a ser Cómo Irá a ser La celebración Posiblemente No se Se realicen Solamente Las La novena Por Por el Facebook Por el Facebook ¿No? Y que cada Feligres Pues tengas Un celular O una Computadora Donde poder Participar Más que todo ¿No? Claro Muy bien Bueno como uno es Este Un feligres Que Está detrás De En este momento De pandemia Rogándole al Señor Que Que nos libere Que nos Cuide Y que nos De 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 Poder Ser Obedientes A Dios ¿No? Ojalá Se llegue a la Misa ¿No? Este año Porque Están Al menos Al menos La novena Y la Misa Al menos Vamos a ver De repente Lo hacen Como le digo En una forma Virtual Claro ¿No? Pero Ajá Muy bien Luis Lengua Muchas gracias Muy amable Listo Gracias Chicos Entonces Ya los llevé Ya les enseñé Allí en el parque Que está cerca A dos cuadras De mi casa ¿No? Nuestra patrona De la comunidad Una de las patronas Porque son varios Santa Rosa de Lima Que se rinde homenaje Ahora en agosto ¿No es cierto? También ya escuchamos A mi suegro En la entrevista Que le hemos hecho Porque él ya tiene Uy Más de 20 años Viviendo acá Y esa es una celebración Que se hace Desde Inclusive Antes que él llegara Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora les voy a contar Rápidamente La historia De Santa Rosa de Lima ¿No? Porque es una santa ¿Quién fue ella? A ver Dice así Isabel Flores de Oliva Es su verdadero nombre Isabel Flores de Oliva Nació en Lima El 20 de abril De 1586 A los tres meses de edad Y estando en la cuna En la cuna Su mamá La estaba admirando Y el ama La niñera También Vieron que su rostro Se parecía Como cubierto Por una rosa Bien rosadita Su carita Desde entonces Su mamá La llamó Rosa A pesar que ella Se llamaba Isabel Santa Rosa Se caracterizó Por su dulzura Y sencillez Pasaba los días Ayudando a su mamá En los quehaceres del hogar ¿No? Cocía Ayudaba a cocinar A limpiar Y se daba tiempo Para realizar Obras de calidad Quiere decir Que ayudaba a los demás Desde muy joven Era disciplinada Y ya hacía penitencias Uno de sus confesores De uno de los sacerdotes Donde ella Se confesaba Relata que utilizó Una cadena de hierro Para ceñírsela Al cuerpo O sea se la ponía En la cintura Y que tiró Las llaves Del candado Al pozo Que estaba En su casa ¿No? Cuando dice Que hacía penitencias Es porque Ella se confesaba Y decía de repente Cosas que ella pensaba Que estaba haciendo mal ¿No? Eh Conocido ahora Como los pecados Pues ¿No? Y el padre ¿No? Que le escuchaba Esos pecados Que ella contaba Le mandaba A hacerse Unas penitencias ¿No? A rezar ¿No? A padres nuestros Aves marías Pero también Uno de ellos Ella misma se ponía Era esta cadena En su cintura ¿No? Y como pesaba Era una penitencia Para ella Era como un castigo ¿No? Y ella dice Se dice que ella Arrojaba La llave del candado ¿No? Al pozo Para difícil Pues de encontrar En 1606 Adoptó el hábito De terciaria dominicana Quiere decir que se quiere Se convirtió en monjita En madre Y se dedicó por completo A la vida caritativa A ayudar a todas las personas Que lo necesitaban Santa Rosa Recibía en su casa A los enfermos Y los cuidaba Miren Que tan bondadosa Podía ser en su casa Recibía a todos los enfermos Y ella los ayudaba Santa Rosa Alimentaba a los niños pobres Salía a las calles Llevándole alimento A esos niños Que no tenían que comer Muchos de sus actos Fueron considerados Milagros Rosa Tenía mucha afinidad Con la naturaleza Que la rodeaba Especialmente En el jardín Y en el huerto De su casa Quiere decir que le gustaban Mucho las plantas ¿No? Que hemos estado hablando Inclusive en estos días ¿No? Y le gustaba mucho Sembrar Y cosechar alimentos En su huerto De su casa Donde era muy amiga De las aves Y de las flores Rosa Construyó Una ermita Como un cuartito En el jardín De su casa Para allí Rezar Y realizar Sus penitencias ¿No? Ahí ella Se dedicaba exclusivamente A orar El pozo Que hasta hoy existe En la casa de Santa Rosa Es el lugar Donde los creyentes Depositan sus cartas Con sus peticiones Y según el fervor popular La santa Concede favores La casita de Santa Rosa Está en el centro de Lima Es una iglesia La iglesia Está al costado De lo que era su casa Entonces nosotros Ahorita No podemos ir a visitarlo Porque estamos Con la pandemia Pero normalmente Todos los 30 de agosto Recibe a todos sus fieles A todos sus creyentes ¿No? Y ahí Uno lleva Una cartita ¿No? Escriba en un papelito Santa Rosita Ayúdame Necesito ¿No? O te doy gracias Por haberme cumplido Este milagro Lo mete en un sobre Y lo echa en el pozo Donde ella echaba La llave De la cadena Del candado Ahí Ahí lo echa ¿No? Los En los En los Sus feligreses Lo echan ahí La cartita Santa Rosa Es patrona de Lima Acá en el Perú Del Perú Y de América De América Y de las Filipinas O sea No solamente acá en el Perú Sino en varios países De América ¿Sí? Y también es patrona De la Policía Nacional Por eso que el 30 de agosto Es el Día de la Policía Y ellos le rinden Mucho homenaje También con mucho cariño A Santa Rosa Entonces chicos Yo ya les compartí ¿No? Esta fiesta patronal Una de las fiestas patronales Porque ya escucharon A mis otros Son varias Que compartimos acá Con la familia En mi comunidad Entonces Recuerden que ustedes Me van a enviar un video Mencionando De qué manera Ustedes participan En la fiesta patronal ¿No? O alguna otra fiesta Pero de su comunidad O sea Allá en Pachacute O en Santa Rosa Los que viven en Profan ¿Ok chicos? O algunos niños nuevos Que están viviendo ahora En Ventanilla Porque tenemos niños nuevos De Ventanilla Creo que otros De Puente Pied ¿Ok chicos? Muy bien Nos vemos Espero que les haya gustado La clase de Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!